El relampago del fútbol que agudiza las gargantas, comunicaciones ganan el clásico, 3-26 por el momento, 1-0 para Municipal. Bueno, ahí precisamente llegaba, reclamaban una mano en esa jugada por parte de un jugador de Municipal, me parece era Fuentes, sí, el que se barría ahí, pero todos se quedaron buscando la reacción del árbitro y Londoño dijo, a esta la tengo que aprovechar, va ingresando al área, ahí le queda la pelota y nada más ante la salida de Kenderson Navarro, un toquecito sutil para poner el uno. Nosotros habíamos trabajado para eso, que era el triunfo, creo que ellos habían jugado con equipos chicos, no habían jugado con equipo grande como lo somos nosotros y como decir, le quitamos su rachita que llevaban de no sé cuántos partidos, 9 partidos sin perder, pero se enfrentaron a comunicaciones y comunicaciones es una gran de Guatemala. ¿Qué nos puede decir este día del partido, buenas tardes, profesor? Un momento, profe. Un momento, profe. Profe, que no quiere hablar. Es que nadie ha hablado. Es que es por el aficionado. Es por el aficionado. Profesor, por el aficionado. No, no, no.